El segundo juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte renovó este jueves tres meses de prisión preventiva contra Vianer y López Díaz, de 20 años de edad, acusado de participar en la muerte de un estudiante durante hechos registrados en el sector espínola de este municipio de San Francisco de Macorís. La hermana del hechizo, la comunicadora María Cepeda, ofreció las declaraciones. Mi nombre es María Cepeda, pues te puedo decir que le renovaron tres meses de prisión preventiva al tal Vianer y García, este fue el tercer imputado, lo cual estaba prófugo y hasta ahora ellos han decidido renovarle esto porque no tienen los fondos suficientes. Esta persona fue la que conducía el motor, lo cual nosotros lo que pedimos es que no nos estén mareando tanto de tres meses en tres meses y que a esto se le dé curso rápido para nosotros poder llegar a lo que es un veredicto. Esto es lo que nosotros estamos solicitando, gracias a ustedes por el apoyo y seguimos hacia adelante con este caso. En relación a la pena impuesta de cinco años a uno de otros dos implicados en el hecho, asegura han recurrido a la decisión ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial Duarte. Pues fui y estábamos apelando, el recurso de apelación ya está casi muy próximo, en el mes que viene según la información que nos dieron, pues ya creo que se va a estar fijando la fecha de audiencia para así nosotros llevar esto a las últimas consecuencias, porque realmente la justicia dominicana no está haciendo su trabajo, a él no lo condenaron por homicidio, sino por complicidad, ni mucho menos por portar un arma ilegal. Recordamos en torno a este hecho que ocurrió en fecha 31 de octubre del año 2017, cuando la víctima regresaba de un centro educativo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.